Hola gente, ¿qué tal estáis? Finalmente mi batita. Finalmente han bajado los rados. Un par de rados. Empieza a tener un poco de frío. He podido sacar mi batita de Abuela Suprema. Estoy muy calentita. ¿Qué tal, gente? Capítulo 5 de Jaula de Pumas. Vamos a disfrutar, ¿no, gente? Digo yo que habrá que disfrutar. De fruta. Recordad, tenéis versión sin censura, descripción, comentarios. Como siempre, gratis para ti, para tu primo, para tu tío. Para ese amigo tuyo que no le gusta el anime, pero en realidad sí, pero se lo tiene callado, pero además está ahí otra cosa porque es un guarro. Ese también puede verlo. Vamos a verlo, gente. Para adentro. Ah, claro. Si no ponen los cascos. Ja, ja. ¿Te has puesto chula o qué? Ja, ja. 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 Gracias. Gracias. Queda algo. Giora. Ha salido bien, cállate. Giora. Giora. Venga, venga, di ano. Por favor, te lo pido. Di un ano y yo estoy contento. Un buen ano, por favor. Un ano que los deje sorprendidos. Un ano y yo estoy contento. Un ano y yo estoy contento. Un ano y yo estoy contento. Está utilizando su habilidad torpeza a máximo nivel. Puede que le dé un sanrado nasal. De tanto usarlo. Y murió. Lleva dos veces, muere. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Vamos a morir todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y una webcam también, por si hay que hacer... ¿Es costoso? Sí, pero útil. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Bueno, a la cárcel. Ha caído un soldado, amigos. Ha caído un soldado. Ha caído un soldado. Gracias. 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 Adiós. Seguro que hace buen clima. Educación física. Gracias. 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 likes. has paraanezca. Tal vez esas ahí deja las babas y se va acumulando y bacterias y más babas. eso es bastante asquerosa. kwhp no, verdad. Jajaja. piensas. está tan estricta se enterara de que te has gastado el dinero en puros fetiches como prepara el té pero no lo tira por encima de la gente no lo tira 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 de repente nadie la ha provocado nadie le ha pinchado y ella solita acaba de tirarse una bomba aquí me dejó embarazada que hago y y y y y Gracias por ver el video. ¡Soldado caído! ¡Soldado caído! Y así creas una acosadora. ¡Felicidades consejos! ¡Felicidades consejos! ¡Felicidades consejos! ¡Felicidades consejos! ¿No? ¿Semanal en la escuela o algo así? ¿Van poniendo noticias? Eso es lo típico que mi instituto hubiera gustado que pasara un boletín con las noticias y tal. Hubiera estado entretenido, ¿no? Hubiera sido cuanto menos divertido. Pues bueno, gente, el capítulo ha terminado. Hasta aquí el día de hoy. Bueno, no digo nada. O sí, no, no digo nada. De todas formas voy a subir un vídeo. Que se vienen los animes nuevos, gente. Que hay que votarlos. Atentos. ¡Felicidades consejos! ¡Felicidades consejos! ¡Felicidades consejos! ¡Felicidades consejos!